WTF? Automático BenQ? No. ¿Este? No. ¿Este? ¿Este? Ahí está. ¡Ey! ¡Ey! ¡Mi cara está arriba! ¡Mi cara está arriba! ¡Ey! ¡Dios mío! ¿Qué le pasa a este seguidor de caras? Mis ojos están aquí, ¿ok? ¡Ay! No es la única vez que me hace eso, en serio. En serio, ya van varias veces que de la nada volteo y no manchen, o sea, ¿qué? ¿Por qué? ¡Ah! ¡Dios!